Comenzamos así, aunque ella esperaba un mariachi, quien llegó fue su hermana después de tres años. Y es que es inevitable que se llene de alegría un hogar cuando alguien vuelve a casa. Ahora más de estos momentos. ¡Suscríbete al canal! ay ay venga yo te conocí en primavera te miraste tú de primera ¡Vamos! 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 Para cerrar, 10 años después, madre e hijo se vuelven a abrazar. Son historias de emigrantes.